¡Suscríbete al canal! La carta más fuerte que además se puede ganar bastante rápido es este mazo con sacerdote Que básicamente las cartas con las que podemos básicamente ganarle rápidamente va a ser con el elemental radiante y con la explosión mental Básicamente en el turno 4 si tenemos en la mesa... o sea si tenemos en la mano un elemental radiante lo sacaríamos... Podríamos hacer otra copia con el tema de los reflejos y las explosiones mentales pues tirar todas las que tengamos que básicamente haríamos unos 30 de daño Así que nada vamos a probar este mazo... Nos ha tocado contra otros sacerdotes supongo que tendrá el mismo mazo que nosotros ya que os digo que este mazo es bastante brutal También podríamos hacer el tema clériga y tal pero de momento vamos a quitarnos todo Lo del fuego interno para igualarle el ataque a la salud pero de momento estamos buscando... Ya tenemos una explosión mental... Ahora nos faltaría sacar... ¿Vale? Nos da más reflejos... Este enfrentamiento pues básicamente va a ser quien tenga ante el combo pues gana... Yo supongo que él tendrá también el mismo mazo que nosotros ¿Vale? Está haciendo lo mismo ¿Vale? Vamos a pasar ya realmente con tener una explosión mental como se nos copiarían con los reflejos sombríos... No... Vale, nos da otro... Este es lo mismo que nosotros... Básicamente se está esperando igual que nosotros... O sea que vamos a saludarlo porque va a ser como un... Bueno, a ver quien llega ante aquí... Nada, no lo tenemos... Necesitamos... No, no voy a usar nada... Básicamente necesitamos el elemental... Con el elemental ya básicamente con todo esto reflejo ganaríamos... Si lo tiene él pues nos va a ganar él... No lo tiene... Nada, a nosotros no nos sigue saliendo nada... Esto va a ser quien llegue ante... Puede ser que él tenga el... El elemental y no tenga ninguna de estas dos cartas... Vale, pues se rinde... Esto ha sido muy... Muy raro... Pero bueno, vamos... Quiero probar esto... Quiero... Quiero que lo veáis... Así que nada, vamos a jugar otra partida... Vale... Nos ha tocado contra mago... De momento el fuego interno me lo voy a quitar... Y los reflejos también... Estamos buscando ya os digo... El elemental... Y nos da igual en el turno 1... Bueno, estaría mejor si hubiésemos robado el elemental o el... O... O la explosión... Pero... Bueno, como ya os digo... Hasta turno 4... En la partida anterior... Creo que... Que bueno, los dos estaban buscando lo mismo... Y él se ha rendido por desesperación... Básicamente... No hemos ganado por otra cosa... Vale... Vamos a ir con sombra... Y vamos a coger ya expresión mental... Solo nos faltaría el elemental... Tiraríamos un elemental... Después tiraremos otro... Y ya todos los hechizos estos nos valdrían... Nos valdrían cero... Las explosiones nos costarían cero... Así que podríamos hacer un daño brutal... Lo único que falta es el elemental... ¿Vale? Elemental... Vale... Podríamos hacer... Tiramos dos... Tiramos estos dos... Y podríamos hacer... Veinte... Veinticinco daño... De momento voy a esperarme... Necesitamos... Un reflejo sombrío más... O... O una explosión mental más... Vale... Él nos da igual que nos vaya llegando a mesa... No creo que nos pueda ganar en el siguiente turno... Es más... Nosotros podemos ganarle ya... Si nos sale eso... Vale... Perfecto... Y el combo básicamente sería... Ponemos un elemental... Ponemos otro elemental... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis... Vale... Ese sería el combo... ¿Vale? En turno cinco... Tener el elemental... Y tener las copias... O sea... Que todos fuesen copias... O... O fuesen ya las explosiones mentales directamente... Eh... Sé que esta semana... Eh... Bueno... Desde el domingo no subió vídeo... Yo estoy terminando ahora mismo el tema de... Del trabajo fin de carrera... Y no tengo mucho tiempo porque... Lo tengo presentado tres semanas... Y lo llevo un poco mal... Eh... Básicamente por eso no he estado subiendo vídeo estos días... Eh... Dos semanas me las voy a tomar un poco más... Con... Con más descanso por el tema del trabajo... Eh... Vamos a abrir el... Vamos a abrir el... El... El sobre... Y con eso creo que terminaríamos el vídeo... Eh... Pero bueno... Básicamente... Eh... Este... Mazo... Eh... Si os sale el combo... Ya os digo... En turno cinco... Eh... Habréis ganado... Así que nada... Con esto... Nos despedimos... Espero que os haya gustado... Que os sea de... De gran ayuda... Darle like al vídeo si os ha gustado... Suscribiros al canal... Y nos vemos en próximos vídeos de Hearthstone... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!